Telemar presenta 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 el día de hoy. Es viernes, quincena y el cuerpo lo sabe. Así es. Y usted, amigo mío, todavía, hasta el día de hoy, tiene una deuda conmigo, así que... No, aparezco en el deuda de crédito. Aparece usted por allá, así que tiene una deuda. No me obligues a sacar mis deliciosos coditos. No, no, no. Con eso no me va a convencer. No me va a convencer. Número dos. Número dos. Quiero mandar un saludo muy especial. Nos mandaron un... Un mensajín. Un mensaje ahí en la página y agradecer al señor Antonio Sánchez Gutiérrez de la ciudad de Mérida, Yucatán, por el mensaje. Muchísimas gracias. Los saludos a nuestras compañeras de parte de ustedes. Su hijo se los vamos a dar. Así que, muchas gracias. Muchas gracias por seguir este programa. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y... Número tres. Tocayo. Si ayer la cosa sin albur. Sin albur. Y para todos los que están en el estudio, porque es lo hago... No, no hay en casa. Sobre todo con los barbajanes que tenemos. Se cayó, se cayó. Con los barbajanes que tenemos aquí en el estudio. Se cayó. Esto no se puede caer hoy. Sin albur. La cosa... Ay, ay, ay. Mal presagio. Mal presagio el del muñequito. Fuera. Ya me fastidio. La cosa... Voló, Batman. Voló. La cosa está más que dura. La cosa se puso... No dura. Durísima. Para la noche de hoy, que es la última noche de la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol. Tétrico el asunto, sobre todo con la victoria del día de ayer de los delfines del Carmen por encima de los piratas de Campeche. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aguas. Aguas con él que se aparece. Se aparece el Batman porque de verdad que los piratas de Campeche ayer se la vieron en extremo. Muy, muy negras. Desafortunadamente... Así se las vieron. Así es. Yo creo que... Así se las vieron. Bueno, ya veremos y analizaremos la cuestión de las estadísticas, pero a piratas le hace falta un juego y que pierda Oaxaca para que se vea el tercer sitio. Bueno... O perder y reírse el desempate. Bueno, cuando menos. El día de ayer, la noche de ayer, piratas pierden un muy buen partido, hay que decirlo, pierde un buen partido. Gracias, Ampañer, por no ponchar al lado 27, hay que decirlo, porque el lado 27 estaba ponchado. Y lo mandó a la base, le perdonó la vida y después vino ahí el señor Henry Alejandro el amuleto Rodríguez. No hay otro. Ya lo habíamos dicho, lo habíamos platicado en muchas ocasiones. Este hombre se ha puesto la carga encima del liderazgo de su equipo de los Delfines del Carmen y de verdad que ayer lo refrenda. Viene en el momento oportuno, conecta el batazo oportuno, trae la carrera de la diferencia y con esto los Delfines se ponen un juego arriba de los Piratas de Campeche. Vaya, desafortunada la salida, bueno, desafortunada para el equipo de los Piratas de Campeche la salida que tiene Henry Rodríguez la noche de ayer porque conecta muy bien en el momento adecuado pero el trabajo monticular que tuvo Piratas de Campeche fue muy bueno. Está ocurriendo una locura, hermano. Vamos a ver lo que pasó la noche de la noche de Ciudad del Carmen cuando el equipo de Ciudad del Carmen termina ganando tres carreras por dos a los Piratas de Campeche. Cierra y gana el juego Josh Luke ya lo decíamos la noche de ayer venía con todo y no nos dejó mal ya tiene siete victorias cinco derrotas realiza un trabajo monticular de una entrada completamente le permite a los Piratas de Campeche tres imparables pone cero en el resto de los casilleros y deja sus números en cuatro cuarenta y siete eso es lo que hace Josh Luke la noche de ayer. Y hay que decirlo ¿no? Digo, por algo este cuate le pusimos el amuleto Henry Alejandro Rodríguez pega el hit del Gane en la novena entrada deja atendido a los Piratas y le da un aire de vida a los Delfines por poco le llega la pelota el chamaco Maravilla el día de ayer así es por poquito por poco pero bueno Delfines Altarines Gilberto soy su fan Mejía conectó cuatro ocasiones con la pelota para mandarla hacia las praderas y con esto anotarle más números a la cosa Jesús Rivera lo hace en tres ocasiones y los Delfines del Carmen así se plantaron la noche de ayer en el terreno ponen los cocteles y los suaves ¿sabes que son los suaves? los panuchos ándale Jesús Loya y Jesús Alberto Vega en la chita únicos Delfines titulares que no dieron de hit los mandaron por los cocteles y los suaves así es destacan por parte del equipo del parche Carlos Colmenares y Ronnie Paulino la noche de ayer se enrolaron dos ocasiones con la pelota y la pusieron en las praderas 20 hits 12 de Carmen 8 de Campeche 11 corredores en base dejó el equipo de Piratas de Campeche y el partido nada más nada más duró 3 horas con 42 minutos así es y no fue extrañable no 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 un partido un poco tardado que entre la hora 2 y la 3 más o menos fue la hora en la que le echó un coyotito terrible terrible el tiempo que tarda y si no hay más que decir Tocayo el día de ayer si efectivamente no hay que menospreciar a nadie al contrario se les agradece el esfuerzo que están haciendo los dos equipos el equipo de Delfines pone lo máximo pero si lo hemos dicho y lo hemos reiterado las veces que hay que decir las cosas las decimos el trabajo del ampaya el día de ayer le tembló la mano y no sé si le tembló otra cosa y no cantó el lado 27 con un tercer extraño así es de ganar los Delfines del Carmen la noche de hoy estarán enfrentándose por el comodín para la post temporada en contra de los Olmecas de Tabasco o los Pericos de Puerta todavía todavía Quintana Roo y Yucatán el día de ayer los Leones ganan el partido y ya no hay vuelta de hoja sí o sí quedan en primer lugar así es ya no hay vuelta de hoja ya no lo alcanza Tigres entonces ya Leones prácticamente esperando al igual que Tigres por supuesto quienes van a ser sus rivales ya a diferencia de el día de hoy Tigres ya sabe contra quién juega y el domingo Leones sabrá contra quién juega así es el día de ayer el Leones gana un buen partido se impone cinco carreras a dos a los Tigres y ya está primer lugar de la zona sur Leones de Yucatán que hay que decirlo tocayo igual conformaron un equipo desde el inicio de la temporada desde el inicio de la temporada para llegar a donde están a pesar de que no sé si van por el campeonato de la liga mexicana o no pero pasar para pasar a los playoff el primer paso ya lo dieron sí 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 en el caso de los Leones de Yucatán además de que ya se hacen el liderato de la zona sur amarran su boleto a los playoff se ganan el derecho aunque no saben todavía contra quién se van a enfrentar se ganan ya el derecho de ser home club para abrir los juegos de postemporada así que es muy importante que si usted está en la hermosa y blanca Mérida de Yucatán esté al pendiente porque tan pronto salgan los boletos para la postemporada para los juegos que se realizarán en el Kuku y Can Alamu seguramente van a volar vamos a ver los datos si los tenemos si nos hacen el favor vamos a ver ahí está 5 carreras por 2 muy buen partido de pelota buen partido buena labor le da el triunfo a quién a Marco Quevedo 6 entradas 4 hits 2 carreras las 2 limpias 2 ponches este tipo se fue casi en todo en 2 deja sus números en 3.46 carreras limpias admitidas y 8 ganados y 3 perdidos así es salvamento número 21 se lo ponemos a Adam Rafer de los Leones de Yucatán que se sube al aroma para realizar trabajo de una entrada poniéndole cero a todos los casilleros y dejando sus números en 1.36 el león que más atacó José Aguilar de 4-2 con 3 impulsados al ataque los Leones Cory Weaverly José Aguilar y Ricardo Serrano conectan dos imparables y seguramente se estará preguntando por qué no aparece uno de los nombres que generalmente siempre siempre decimos porque ayer no mató nada único tigre aguerrido Eugenio Vélez y por poco de hecho el que nunca el que siempre decimos no aparece hoy fueron 3 2 y el más y me los andamos mandando por los panuchos y las horchatas datos con sabor se conectan en total de 3 imparables 9 leones 4 tigres 14.917 aficionados abarrotaron el cuculcán álamo y por si usted se ha perdido la noticia los antropólogos han descubierto que debajo del cuculcán de la pirámide cuculcán en la zona arqueológica de Chichen Itza hay un cenote así que pellizco para que usted no me hiciera mentiras no 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 oiga por lo que le comentábamos Jesús el Cacao Valdez la noche de ayer se fue de 4 ocasiones absolutamente nada desafortunadamente con esto baja sus números a 3 63 le sigue muy de cerca Jessy Castillo de Rieleros de Aguascalientes con 3.59 pero pues bueno prácticamente sigue continúa en la pelea no falta todavía un día un juego para que se defina cómo van a quedar las posiciones en cuestión de los lideratos individuales toca usted un tema interesante toca usted un tema interesante porque vaya hay dos hay dos departamentos que prácticamente están dados y entregados home roll ya está dado y entregado y robos de base completamente ya no hay ya no hay quien se los quite el de el de bateo pues vaya el de bateo está bastante cerrado todavía y en estos últimos días han habido tres líderes de bateo diferentes entonces creo que este dato bueno ya el lunes el lunes o martes lo vamos a tener ya vamos a decirle a ustedes quiénes son los campeones quiénes son los que los que mejor han jugado y y si siempre si caen las triples coronas ¿no? porque al final de cuentas la competencia la triple corona ya prácticamente el picheo fíjense usted el picheo ya está entregado ok porque el día de hoy ya se cierra la temporada y ya no pichea ni Duarte ni Lowey ni Ortega y ya quedan bueno Ortega no sé si pichea hoy no lo creo porque igual y se sube al ah no hoy va el hijo de Chito Ríos en el caso de Quintana Roo déjenme le confirmo Quintana Roo Quintana Roo Wilmer Ríos Wilmer Ríos Wilmer Ríos se enfrenta a Jonathan Cacellanos de Yucatán Wilmer Ríos le gustan los lentes en especial los vidrios ¿qué tal? ay qué bonito me di no le digo Jesús Valdés pues bueno está de líder pero en cuestión de picheo ya no se mueve ni ganado el que se puede mover en estos dos días en el día de hoy podría empatar Josh Luke a 25 y eso a reserva de que Tony Peña no salve el juego de hoy en ponches prácticamente está dado con la gran actuación que tiene César Valdés la última salida tiene 161 ponches está liquidado ese negocio entonces aquí Tocayo lo que sí hay que decir es que nota en este partido se define ya ya el primer lugar de la zona sur quiere decir leones en la zona sur diablos en la zona norte primerísimo lugar y usted se preguntará por qué porque Tigres de Quintana Roo tiene de diferencia dos juegos y medios en contra de los leones de Yucatán y ya habiendo solamente un juego por llevarse a cabo el día de hoy ya no hay forma de que Tigres alcance los leones de Yucatán sí efectivamente de aquí en adelante Tocayo bueno ya viene viene un juego que define muchas cosas vamos a tocarlo regresando al corte define cosas ayer bueno perdón deja mucha incertidumbre ayer y el día de hoy este juego en especial con el que vamos a empezar el segundo corte el segundo bloque perdón es el que va a definir qué va a pasar el domingo este juego es la base para todo lo que pueda pasar así que si nos permiten nos vamos rapidísimo a un corte y vamos a regresar a hablar sí Oaxaca Puebla con sabor a béisbol al equipo de con sabor a béisbol lo viste publi más del gol relájate verano telemar lo hacemos diferente playa verano y quiero playa mujer izquierda unciada bailando bajo el sol 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 playa verano y quiero playa tequila mar y arena no 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 Gracias por ver el video 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 Guapa Traemos tambien a un personaje Que no puede decir Y no es el pilin ¿Que por cierto? Uy ¿Dónde Sriresck rack? Que por cierto ¿Dónde esta el pilin? Quien sabe que programas se llevo nuestro pilin y no nos lo han devuelto Si El pilin esta allá afuera Que me lo traigan Eh El pilin esta crudo pero asi se lo llevan ah si 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 Bueno entonces entonces Tocayo, necesito que usted en este momento afoquen ustedes a mi Tocayo se van a enseñar ustedes con mi Tocayo se llama Renancio 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 que bueno que es con A porque si no nos diría el dueño del canal, mejor ponle U no, no, Renancio necesito que usted como es una persona seria, porque luego a mi no me creen le pregunte a Renancio cuáles son sus equipos favoritos hasta este momento digo, un pulpo una ballena, una tortuga y nosotros, por qué no nosotros que es Renancio Renancio, por el amor de Dios oiga, pero no será que tenga alguna complicidad con el equipo yucateco, porque también ahí hay venados no, 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 no creo no creo, no creo, pero de todas maneras vamos a hacer el intento por favor, quédense con mi Tocayo y mi Tocayo vamos a mandarlo directo con Renancio así es, pues amigos de Consabor a Béisbol que nos siguen a través de la señal de Telemar Campeche y de IM Sports a nivel nacional estamos a punto de hacer el oso más grande de la temporada así que si usted me lo permite les voy a presentar a nuestro nuevo compañero aquí en la mesa con ustedes el gran Renancio así que de este lado tenemos a nuestro compañero Renancio Renancio, buenas tardes ¿cómo estás? Buenas tardes ¿cómo están ustedes? Qué bueno, qué bueno Renancio y ese milagro que andas por aquí Renancio Pues me invitó el señor Puerto pura portería eso Renancio bueno pues yo creo que va a ser el momento oportuno Renancio que te preguntemos ya sabes cómo está la cosa en la zona norte y en la zona sur ¿quién crees que pase a postemporada en la zona norte? Va el equipo de Laguna Laguna Así es bueno pues ahí usted que le gusta llevar la estadística ojo que nuestro amigo Renancio está diciendo que a Laguna y en la zona sur a la zona sur va Campeche Seguro Renancio Campeche Campeche Bueno pues Renancio dice que va a Campeche así que si usted le gusta hacer sus anotaciones póngale que por culpa de Renancio los piratas de Campeche estarán yendo a los juegos de postemporada así que ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno yo le voy a decir qué es lo que podemos hacer vamos a un pequeño corte comercial y en este momento regresamos para que sigamos disfrutando de este su animado y favorito programa de la tarde Consabor a Béisbol ya volvemos Al equipo de Consabor a Béisbol lo viste Publi más del golf vive la leyenda en este verano telemar si vas a anunciar algo que quieres vender o buscas algo que quieras comprar hazlo en el lugar que te da los mejores resultados anuncios clasificados en el periódico tribunal avisos clasificados por palabra en diversos estilos como que incluye foto y texto anuncios por medida con grandes descuentos en Campeche calle Tamaulipas 15B Santa Ana a un costado del mercado en sucursal telecable gobernadores y en el interior del estado en las oficinas de la corresponsalía de tribuna en cada municipio anuncios clasificados en el periódico tribunal un servicio para que encuentres todo lo que buscas y vendas todo lo que quieras tus artistas favoritos llegan hasta la puerta de tu casa no te pierdas en punto de las 6 de la tarde nuestro programa VIP donde tendrás lo mejor del cine espectáculos y música no te lo pierdas los esperamos aquí en VIP ya estamos de regreso amigos y después de la aparición de nuestro nuevo compañero Renancio en la mesa los tienen hechos locos ya sabemos que Renancio dijo que va Piratas de Campeche y va Vaqueros Laguna vámonos con toda la información de los juegos faltantes de la zona norte y del análisis del final de temporada para ver que posibilidades tiene cada equipo con mis compañeros Renancio va a querer que lo lleve ahora todos los fines de semana al casino que barba que barba que loco que loco Renancio que bueno ya dio su presagio lo dio al pulpo latino lo dio a la tortuga latino lo dio Renancio vamos a ver si te condena a Renancio a ver si no termina linchando a Renancio aguas aguas ahí oye bueno rapidísimo Monterrey Laguna los vaqueros aseguran el día de ayer vaquero 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 con el triunfo de 8 carreras por 1 el juego de Comodín así es así es y bueno Comodín Comodín el que le pegaron los sultanas de Monterrey muy buena labor monticular la que realiza Iván Zavala que llega a 7 victorias 7 derrotas se sube la loma para realizar un trabajo monticular de 7 entradas permitiendo 8 imparables una carrera la cual fue limpia regala una base por bolas logra ponchar a 3 grises y deja sus números en 5-14 a pesar de una muy buena salida tiene números un poco elevados el vaquero matón Diego Madero de 4-3 triple 2 impulsadas y 2 anotadas ayudan en el asalto al banco regio Osvaldo Morejón y Cidro Piña Mario Vega que se suben a la goma para conectar en 2 ocasiones el sultán más ofensivo sin insultar Ramón Ríos ¿por qué? porque pegó 3 hits Ramón Ríos que nuevamente sigue siendo tema de conversación datos con sabor se conectan en total 21 imparables 12 por parte del equipo lagunero 9 por parte del equipo requimontano 4 doble plays bien ejecutados por parte del equipo de sultanes 15 corredores que se quedaron suspirando 7 por parte de Laguna 8 por parte de Monterrey 6,971 aficionados llegaron al estadio de la revolución y ¿sabe qué? este 6,971 el 1 no debió haber contado porque entró y salió 2 veces estos eran 2 sí pero los otros eran 2 pues sí así esto cayó con el trufo de ayer Laguna prácticamente asegura el famosísimo y único juego de desempate repechaje yo no sé ni cómo llamarle pero vaya es el del comodín saltillo aguas calientes aguas calientes así es a buena hora no, no a buena hora a buena hora sí es a buena hora los del riel se acuerdan que tienen con qué y le conectan hoy gano más 17 ocasiones en comparación con las dos en las que el pobre saltillo de plano alcanza a meter las manos pero pues ya estaba prácticamente en knockout buena salida al cerro de las responsabilidades la que tuvo Julio de Paula que llega a 5 victorias 3 derrotas se sube la loma para realizar un trabajo monticular de 7 entradas donde permite 7 imparables regala una base por bola logra ponchar a uno a pesar de la gran diferencia en el marcador deja sus números en 3.21 este hombre Julio de Paula rielero más productivo diría yo la sabia frase Puertiana ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Ya pa' qué Ya pa' qué Ya pa' qué Saúl Soto de 4-2 Hot Run 3 impulsadas y 2 anotadas Así es se sueltan el pelo y hacen fiesta Carlos Rodríguez conecta la bola blanca en 3 ocasiones mientras que Domingo Castro Eliezer Ortiz Jesús Castillo Carlos Orrante y Daniel Núñez lo hacen en 2 ocasiones por parte del equipo del Riel Bueno destaca por Saltillo Justin Green y Luis Borges Luis Borges que sigue estando por allá Datos con sabor 27 hits 17 de Rieleros 10 de Saltillo 15 corredores se quedaron suspirando el batazo 7 por Saltillo 8 por Rieleros y 2 doble plays realiza cada equipo Si es mi querido Alex y con esto culminamos con la información de lo que ocurrió La verdad la verdad es que lo hemos dicho le habíamos echado muchas porras a Rieleros toda la temporada pero que bárbaro tuvieron 2 momentos 2 momentos de Slone muy feos en la temporada en uno de ellos bueno le cuesta inclusive la cabeza al mar ayer pero con un poder ofensivo tremendo que cuando querían hacían lo que hicieron ayer si de verdad que que lástima que lástima ahora lo que si le puedo decir que en el encuentro de aceleros de Monclova y el equipo de los super broncos de Tamaulipas o de Reynosa donde donde todo estuvo que equilibrado tomó el agua tomó el agua su nivel así es porque porque este hombre Antonio Lamas conecta un doble en un juego que se fue extra innings en el décimo inning conecta un doble que trae las dos carreras de la diferencia en el con las cuales aceleros de Monclova se impone a los broncos de Tamaulipas en un resultado de un juego que queda 9 por 7 ahí como lo ve usted termina siendo cerrado porque bueno ganan en 10 entradas así es pero vaya entra a cerrar y gana el partido Juan Ramón Noriega tira dos entradas le dan un hit una base por bola poncha uno deja sus puntos en 4.92 y gana el partido gana el partido el día de ayer el héroe del acero Antonio Lamas dio el batazo oportuno para traer la carrera del desempate y luego anotar con hit de Olmo Rosario defensiva no ofensiva del Monclova Héctor Garanzuay tres hits Olmo Rosario Brett Harper y Francisco Córdoba dos hits así es broncos hasta el fin Nick Van Straten Rodolfo Amador Marco Chicuate conectan en tres ocasiones Rosario Irasoki Frank Díaz y Cristian Presichi lo hacen en dos ocasiones terminaron terminaron pues bien terminan bien el partido de ayer los broncos a fin de cuentas lástima lástima se agradece o sea es lo que yo te digo hay que agradecer el esfuerzo que se está dando hasta el último out de esta temporada hay que agradecer esa parte digo no porque Tamaulipas esté ya pues prácticamente fuera de los playoff yo sé que la afición lo agradece claro o sea dan dos buenos partidos y el día de hoy espero que así sea y den otro buen partido así es de béisbol entonces bueno vamos a ver en este momento si me permiten en casa cómo están las posiciones en la zona norte el standing en la zona norte lo tenemos aquí los diablos rojos del México y aceleros de Monclova que ya amarran el primero y el segundo sitio Saltillo con 57 ganados 51 perdidos a 13 juegos y medio Tijuana que en este momento se encuentra en la cuarta posición oígame usted 54 victorias 52 derrotas y casi en igualdad de números pero con un juego de diferencia Laguna 55 ganados 55 perdidos Aguascalientes Monterrey y Reynosa prácticamente estos equipos dicen estar liquidados aunque todavía queda de acuerdo a la condición numérica una pequeña posibilidad para que Rieleros haga diga por cuestión del porcentaje entre ganados y perdidos ya no ya no ya no ya está liquidado bueno esa es la zona sur aquí sí para que vea usted Yucatán en primer lugar ya no lo alcanza Quintana Roo porque queda un juego están a dos juegos y medio Oaxaca pues Oaxaca como quiera que sea ya está dispuesto a algo dispuesto a algo no sabe si tercero o cuarto no se sabe si tercero o cuarto depende de hoy Campeche depende de hoy Puebla depende de hoy Tabasco depende de hoy Ciudad del Carmen depende de hoy y de otros resultados y Veracruz ese sí ya voló 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 la paloma de 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 pues ahora viene lo interesante no creo que pase viene lo interesante toca yo toca yo toca yo bueno sí bueno ¿qué queda? ¿qué qué queda? si lo tenemos en pantalla si nos permiten por favor ahí va a aparecer el dato ahorita a ver ahí está ahí está Oaxaca si gana uno queda con 55 y 57 y punto 491 de porcentaje queda en tercer lugar así es ganando Oaxaca hoy queda en tercer lugar así es Oaxaca si pierde hoy o sea perdería los dos así es porque perdió el día de ayer ok queda con 54 58 y tendría la posibilidad si gana Piratas de Campeche de que Oaxaca gane juegue el partido de desempate así es estas son las lo que tiene Oaxaca o sea Oaxaca ya prácticamente tiene un pie del otro lado depende de ellos vamos al que sigue Piratas de Campeche si Campeche gana hoy en frente de los Delfines del Carmen queda con 53 ganados 56 perdidos y porcentaje de 486 que Oaxaca si pierde el día de hoy queda con punto 482 por eso subiría Campeche al tercer lugar así es pero si Campeche pierde la noche de hoy así como perdió la noche de ayer contra los Delfines del Carmen y queda 52 ganados 57 perdidos queda con porcentaje de 477 y obviamente esto quiere decir que Piratas tendría que ir al juego del desempance o sea Piratas en este momento tiene que jugar el juego de desempate si o si porque porque sus números ese 477 no le permite que los otros equipos lo alcancen así es de acuerdo la que sigue por favor Puebla ayer ganó Puebla así es si Puebla gana hoy gana los dos se queda con punto 481 lo cual quiere decir que si Piratas pierde y Puebla y Puebla gana se jugaría el juego de desempate en Puebla así es porque Puebla quedaría en cuarto lugar y tenemos récord de jugar con Puebla de 5 4 por ahí lo tenemos por ahí lo tenemos 5 4 6 5 pues relájese usted que todo esto está más adelante y si Puebla gana o sea perdón si Puebla pierde el día de hoy o sea se quedara con uno ganado se queda con punto 4722 importante este número apunte 4722 ahora van a ver ustedes por qué el que sigue Olmecas si Olmecas gana hoy el otro se queda con punto 473 ok 473 si Tabasco el día de hoy no gana está frío 464 liquidado lo importante aquí es que gane Tabasco 473 de acuerdo vamos al que sigue Carmen si Carmen gana hoy queda con números de 5258 y sus números son de 47 27 27 y el otro es 47 22 22 por 5 milésimas ajá y Tabasco 47 3 o sea estamos hablando de que todo esto son ya pasa de las milésimas a las diez milésimas para que se defina quién podría jugar el juego de desempate cerca lejos alrededor 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 ahora viene lo interesante cómo se podría dar a ver no perdón los posibles desempates y cómo están las los partidos entre ellos tocayo lo tiene usted no 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 lo tengo no 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 qué barro a ver si los tenemos por allá desempate en el en el norte toros ha ganado 5 ya lo oímos y ha perdido 4 con la 1 así es o sea lleva las de ganar toros estadísticamente de 9 juegos toros ha ganado 5 de acuerdo vámonos y renancio dijo que pasaba laguna ojo posibles desempates en el sur si piratas va contra olmecas piratas ya le ganó 5 a olmecas y ha perdido 4 con olmecas de acuerdo vámonos al siguiente piratas puebla 4 ganados 4 perdidos y esto porque se suspendió por ahí uno por lluvia piratas carmen 5 ganados 5 perdidos y el de hoy falta en el de hoy se define y el otro que también en este juego se podría dar oaxaca puebla va oaxaca lleva 4 ganados y puebla lleva 5 ganados o sea señor todo está en un perfecto y único alambre mientras nadie empieza a cantar la canción de los pelos de alambre todo va bien déjame preguntarle una cosa y si aparece chac el día de hoy en ciudad del carmen que pasaría le afecta que pasaría si que pasaría ok si es medio juego para campeche de acuerdo si oaxaca pierde queda prácticamente empatado si oaxaca con campeche así es habría que checar por allá las milésimas no los ganados y perdidos entre campeche y oaxaca como está oaxaca aunque oaxaca está en este momento arriba de campeche si sería bueno que para en ese caso para que no tuviésemos la complicación de la lluvia le avisáramos a nuestro amigo buenas tardes se lo mandamos al señor Lino Rivera para que se sacrifique y clave un puñal y con eso evite que caiga la lluvia amigos el lunes vamos a tener un programa más más que interesante más que interesante ya con todo lo que va a pasar en los playoff de la liga mexicana de béisbol es fin de semana si usted sale cuídese recuerde llevar a un conductor designado no haga cosas de las cuales se pueda arrepentir porque seguramente si se arrepiente se arrepentirá de no vernos el día lunes en punto de las 4 de la tarde por telemarca BTIM Sports Ceci Puerto oye ya quiero ver este viernes cierre de campaña está esto emocionante miren hasta estoy temblando la temblorina la temblorina amigos muchísimas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos el lunes en punto en punto de las 4 de la tarde aquí con sabor los lunes toca toca reír a carcajadas atrévete a bailar el McTable